Os aviso de antemano que esta partida va a ser una puta locura y que me voy a acabar enfadando Y diréis ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque vamos a jugar con sniping en todos contra todos Y si ya es muy difícil en plan con arma normal imaginaros con sniping Imaginaros yo que se me da fatal el sniping Pues vamos a ver que nos podemos sacar y seguramente me acabe enfadando porque me van a venir de todos lados Y viene primero y pum, vale, un outcop, perfecto Eso es empezar a lo grande, con un outcop Hola, ¿Qué tal? Ojo, Dios Cuando digo que soy malo lo digo de verdad, yo me lo digo en serio Con el sniping este soy malísimo, os lo juro, si me da fatal De hecho, está la nuclear en el canal que no sé qué con el sniping Pero tuve que entrenar, o sea, para ser bueno con esto tuve que entrenar Pero ahora ya llevo muchísimo tiempo sin jugar con sniping Así que pues vamos a sacarnos una partida de mierda Aunque vamos a una 4, si, venga, vamos, bien, 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 bien No está yendo tan mal, me gusta, me gusta Porque allí atrás hay uno, no, no Y este tío, y este tío que llevaba, llevaba indetectable, creo que se llama Porque no lo vi en el mapa y tenemos su obvio Así que, aquí hay uno Aquí hay otro, y detrás tengo otro Ahí está, le metemos esto en quesco Bien, bien, vamos a meternos por aquí, a ver si podemos pillarlo No le dan Y sigo sin nadie, no, 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 avanza, avanza, avanza ¿Dónde viene? No, tío Ah, qué malo soy con los snipingos, lo juro, si me da malísimo, si me da malísimo Voy a intentar por lo menos a ver si me gustaría ganar la partida Aunque muera cien mil veces, quiero ganar la partida Aunque esta partida ya está empezadísima, o sea Va a ser complicadísimo Esta cuchillo desgraciado O no, ni pa' eso No, 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 no A cuchillo Joder Ahí está Vale, vale, bien, bien, avanza, avanza No, no, no Vale Vuelta, vuelta, vuelta Vale, tenemos un V Uno viene por aquí, otro por aquí ¿Cómo eres esto? Joder, tío, me estoy volviendo loco Uf, uf Joder Vale Va, 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 va Esto está siendo una locura Racha de 7 Racha de 7 en todos contra todos Bien, 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 bien No está saliendo tan mal como me esperaba Uf, ese ya no, no llegué a darle Tengo mucho cuidado porque aquí los spawns están locos, o sea No Uy, sí, que tira que te he metido Bien, 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 bien Va, 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 va Avanzado, avanzado Ahora este tío que está de espaldas no lo voy a dar, ¿no? Vale Le damos también, rachita de 9 Me ha visto, no me ha visto Este tío va lagadísimo, vamos Vale, bien Vamos, hay que ir avanzando poco a poco, ¿eh? Estamos aquí pillando el spawn bien ¿Por dónde va? Uf, no le he dado Vale, vale, vale No hay problema, este está aquí No, 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 no Estamos muertísimos Uf, no usco Vale Bien, hostia Bien, 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 bien Ojo, que estamos a pocas bajas de ganar A pesar de que el primero tenía 16 o 17 bajas cuando empezamos No está tan lejos la victoria, ¿eh? De todas formas Vamos a jugar dos partidas Porque Yo sé que esto os va a gustar Yo sé que esto os va a gustar Y lo sé Así que daré un buen like, hombre Que tenemos racha de 12 Racha de 12 Ojo Si le he dado Le he dado al de atrás Vale, vamos Racha de 14 No, 13, 13 Racha de 3 Por Dios, no Vamos No, no Cuidado Me pierdo aquí, chaval No Me pierdo aquí Me pierdo aquí Aquí no ha pasado nada Oh, joder Si es que racha de 15 en todos contra todos, tío Qué locura Dios Dios Racha de 16 en todos contra todos, ¿eh? 9 Uf Puedo sacarme la nuclear Puedo sacarme la nuclear, ¿eh? Podría sacarme la nuclear Pero exactamente No puedo morir nada Y no podría tirarla O sea, la podría sacar Pero no tirarla Porque justo Si me la saco Me la sacaría justo Oh, tío Qué partida No Oh Qué partida 23, 3 a sniper En todos contra todos A partida de 12 Una partida de 12 O sea, que es aún más difícil Si fuera de 8 O de 10 Aún sería bueno Pero Madre mía Madre mía Hemos perdido Pero no No pasa nada Vamos a jugar otra Algo en corte Y nos vemos ahora Estamos aquí de nuevo Esta partida está sin empezar Así que vamos a darle Y espero ganar la partida Espero ganar la partida La partida de antes fue impresionante O sea, no me esperaba sacarme esa partida Juro que es La primera partida que intento A la primera me salió eso Fue increíble Vale, vale Nos quedamos a pocas bajas del nuclear En todos contra todos Que la partida está puesta A 12 personas O sea, que aún es un grado más de dificultad Así que bueno No está para nada mal Para nada mal Así que Vamos a darle Vamos a darle A este tío Por aquí Aquí en la izquierda Hay un Uff Nada Joder, no le he dado Sin darle Vamos, ahora sí Dios Si es que yo le doy a la gente Cuando está en movimiento Lo doy Pero ahora que si está parado No le doy ni una bala Que no hay nadie No quiero ponerme a campear Porque no me gusta Pero Aquí, allí, allí Ahí está Perfecto Vamos avanzando Ya se lo cargan Estoy viendo ahí un campero Uff Le he dado Le he dado Le he dado Vale, vale, vale Pero viste ese hitmarker Que le di a aquel tío, ¿no? El tío que estaba campeando allí Me cago en su vida Después se tira A ver si puedo poner aquí Y darle No lo estoy dando, tío Ahí está En esta partida Si que voy a morir más Porque este es un mapa muy Es un mapa muy pequeño Para tanta gente Entonces Está puesto a 12 personas Todos contra todos Este mapa está muy, muy jodido Pero bueno Hola, ¿qué tal? A ver, a ver, a ver ¿Dónde vienen más? Bueno, por aquí no hay nadie Comprobamos si viene alguien por aquí No hay nadie tampoco Ojo, que si viene uno por aquí No le di No, iba a cambiar de arma Pero queremos jugar solo a Snipping Uff Este niño Aquí Me piro, me piro No, me jodas Esta partida no está siendo Ni la mitad de buena que antes Ni la mitad de buena Pero Quiero ganarla O sea, quiero ganarla Antes fue una auténtica partidaza No la ganamos Porque primero tenía como De 6 bajas cuando empezamos Pero esta partida Sí que podemos ganarla A ver si nos podemos En plan sacar una rachita O algo Sería bastante guau A ver dónde se ha metido Este se ha metido por casa, creo Sí, sí Pan Tu casa Es que aquí hay mucho camperillo O sea, avanzas un poco Y te salen 30 camperos ¿Cómo no te ha dado? Hombre ¿Qué tal? Hombre ¿Qué? No, no le da Sácate de aquí Sácate de aquí No No, no, no Hola Uf 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 Dos 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 Noscopes En plan Así Aquí es súper fácil Hacer unos Noscopes Esta es la hostia ¿Qué dices? Este juego es una mierda Este juego es una mierda ¿Cómo me caga? ¿Cómo me caga Cuando pasa esto En este juego De mierda Madre mía Que me hablan por aquí Compañero Este juego Me caga muchísimo Cuando pasa eso Tío ¿Cómo puede ser Que esté oficial Y tenga más bugs Que cosas buenas Tío Es increíble Es que para lo que no os habéis dado cuenta He muerto por arte de magia Nadie me ha matado En la fin Ni siquiera salí Que morí Por arte de magia Me pasa a menudo No entiendo No entiendo Que le pasa a Bullet Force De mierda Por dios Puto desarrollador Que no saca Todas decisiones No arregla bugs Por dios Tiene mucho que mejorar Para ser uno De los mejores juegos Porque A ver Está claro Que es uno De los mejores juegos Pero Para ser el mejor Le falta Tiene que volver A nacer Varias veces A ver ¿Por dónde vienen? Aquí no hay nadie Tampoco ¿Dónde están? Joder De izquierda Hola ¿Qué tal? No este tío No le vamos a dar No este tío A ver si puedo darle A esta travedad A la pared No Vale ¿Cómo no le da? Da igual Voy a pasar de él A ver si puedo Cárgarme este Me meto aquí En el spawn Tengo dos tíos detrás Vale Vale No 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 Le dije mal Que de todas formas Le dije mal Vamos primeros Vamos primeros Oh pues vamos 3 de 3 Pensé que iban a seguir Mucho peor En la otra partida Está claro Que fue mejor Ya lo sé Pero Con ganarla Me vale No quiero tampoco Sacarme Así una super partida Pero estaría guay En plan Dos de dos Que me saliera todo guapo Lo tengo que ver aquí La grabación Si quedara bien Porque ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Luego tengo que mirar La grabación Que quedara bien Porque muchas veces Me da fallo Espero que no fallo Porque me O sea Juego dos partidas Y las dos Las quiero subir así Así que Espero que todo esté bien A ver Avanzamos por aquí No compruebe Si había alguien arriba Y eso no me mola Un pelo No me mates Ahí está Gente Bien Bien Este Nightmare Hace muchos Nightmare Que el otro Nightmare No me gusta Porque es muy lento Pero también haré un vídeo Porque nunca Nunca de los Nuncas Lo traje al canal De hecho Solo jugué con él Cuando lo compré De hecho Es que no juego Con el Snipping No me gusta O sea Me gusta el Snipping Pero soy malísimo Sé que Me he sacado Un nuclear Con Snipping Y tal Pero No sé No No considero Que se me dé bien Va a llegar Nada me acabo de comer Ojo Que vamos perdiendo Ojo Que vamos perdiendo Y no me había dado cuenta No me había dado cuenta No ¿Qué dices? Tío Este tío es un pesado ¿Ese que va primero? No sé que va primero No sé que va primero Perfecto Va, va, va Tiene mucho cuidado Es que hay que saber Donde están campeando Tío Hay que apoderarse De un spawn Que es lo que hay que hacer aquí En este modo de juego De mierda Están campeando Tío No No nos podemos meter ahí O sea Este tío está campeando aquí Con su puta ligera de mierda Y hijo de puta campero Cago en tu vida Ojalá te comas mi granada Mira Voy a aumentar A ver ¿Y cómo matamos a este? Si es que es imposible No podemos hacer nada Uf Es que es imposible No No podemos hacer nada O sea que este va con una ligera Con una ligera Que si te metes ahí Mueres Es que no hay nada que hacer O se come mi granada O lo mato con la pistola Campero Toma por culo Desgraciado Vale Tenemos que sacarnos Una racha rapidísimo Una racha rapidísimo Ojo Allí atrás ¿Mueres? Hay que campear un poquillo Hay que campear un poquillo La zona Ahí viene Sube Sube Ahí está Puta casa Campero No 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 Uf Me voy Me voy Ahí está Sé que estoy campeando Yo ahora un poquito también Pero No Este tío Este tío siempre lo mata A cuatro bajas Va el primero Va el primero No 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 La va a ganar Yo sé que la va a ganar No Muere Uf No No me mates Tonto Que quiero ganar Hostia Quiero ganar Quiero ganar De todas maneras Si no gano Lo voy a subir igual Y lo voy a dejar así Porque ya os digo Quiero subirla a las dos No quiero estar aquí Haciendo treinta partidas Quiero que veáis En plan Que no siempre salen Buenas partidas O no siempre se gana Así que pues Ojo Me mata Tontito a las tres Me mata el tontito A las tres Hombre Me cago en su puta madre Venga vamos Va Aún podemos O sea Tan solo tenemos que pillarnos Aquí un respawn bueno Y sacarlo No tío Si es que es increíble Deje que me iba a cabrear Os lo dije Porque aquí Puedes Aunque seas el mejor del mundo Te vienen de todos los putos lados Tened en cuenta que es Doce personas En un mapa de mierda O sea No me refiero a que el mapa sea una mierda Sino que es un mapa pequeño A ver Donde está Oh Pillas No 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 Ya ha ganado Ya ha ganado Ya ha ganado Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dar like Compartir Y nos vemos pronto Bye